Libby, ¿de verdad tú crees que esto es buena idea? Tú eres el que te lo ha inventado No he sido yo Yo creo, Libby, que voy a ser El primer youtuber que va a hacer Un slime dentro de un váter Chiqui, yo no voy a jugar Con tu slime, eh Hola, yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es Retos divertidos ¡Comenzamos! Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido Y nos lo vamos a pasar Un montón de bien Ya te voy a liar Hoy te vamos a liar entre todos Que yo tengo un reto muy divertido Preparado, muy divertido Muy divertido El otro día quedamos Que si le daban a 1500 likes Chiqui hacía ¡Otra ruleta loca! ¡No! ¡Ruletas locas! ¡No! ¡Ruletas locas! ¡No, por favor! ¡Es que son demasiado locas! Pues hoy es ¡Más locas todavía! Libby, ya lo tengo aquí Todo preparado Para hacer la ruleta loca de Chiqui Bueno, pues sorprendeme Hoy vas a empezar de nuevo tú Ni piedra, papel, tijera Ni nada Te voy a dar la oportunidad De que te sorprendas Con las ruletas Que me he inventado hoy A ver qué ruletas Me tienes preparada Bueno Libby Empieza con el tamaño del slime Vamos a girar la ruleta Por favor Que me toque mediano Ni muy pequeño Ni muy grande Mediano A ver Grande Me ha tocado grande Voy a tener que usar mucha cola Vamos con la segunda ruleta Que es la ruleta del color Y tenemos Sin color Rosa Azul Naranja O amarillo Sin color Rosa Azul Naranja O amarillo Pues yo quiero el rosa A mí el color que te toque No me importa tanto Giramos la ruleta Rosa 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 Venga Rosa 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 ¿Cuál es? ¡Rosa! 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 Tercera ruleta Tiempo para hacer el slime Y tenemos Un minuto Treinta segundos Y sin tiempo Ese es el mejor Sin tiempo Poder dedicarle Todo el tiempo del mundo A hacer el slime Un año Dos años Para hacer un slime Sin tiempo Sin tiempo Por favor Treinta segundos No Que ha salido Un minuto Un minuto Bueno Un minuto no está mal En un minuto me da Yo creo que me da tiempo Está bien Y ahora viene La ruleta loca de Chiqui Yo todavía no he visto los sitios que has puesto Voy a empezar a leer A ver ¿Dónde vamos a hacer el slime? Tenemos En un recipiente Muy bien Chiqui Bien Para que no es tan loco No es tan loco Que no es tan loco En la mano Que nunca lo hemos hecho En la mano En la ruleta loca de Chiqui Es verdad Nunca nos ha tocado en la mano Y en la mano es divertido En la licuadora Que estoy deseando que me toque la licuadora Que hasta que no me toque la licuadora No voy a parar Y la pones siempre Siempre en la ruleta Hasta que no salga la licuadora No vas a parar Y por último tenemos Chiqui Se te ha ido la cabeza Se te ha ido la cabeza ¿Dónde es el último lugar? En este sitio no lo podemos hacer Ahí se te ha ido la cabeza demasiado Pero a ver ¿Se puede hacer un slime en cualquier lugar? No, no, no Y en ese lugar ¿Se puede hacer? No Chiqui ¿Es un recipiente? No, este lo vamos a quitar De la ruleta No, no, no Dilo Dilo ¿Dónde? No puede ser Chiqui ha puesto Que el cuarto lugar Para hacer el slime Es en el váter Pero en el váter Dentro del cuarto de baño ¿Querrás decir, no? No, no, no Dentro del váter ¿Eso cómo va a ser, Chiqui? Pues si le toca a alguien Ya me lo inventaré Venga Gira la ruleta Voy El váter No El váter No, no El recipiente El váter El váter El váter No, no, no No quiero mirarlo No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar La licuadora En la licuadora Es que era la licuadora para mí En la licuadora Bueno, pues vamos a hacer recuentos Me ha tocado Slime grande Rosa En un minuto Y en la licuadora Ya tengo la cola preparada Y encima me ha tocado grande Así que Cuando quieras empezamos Preparados Listos ¡Listos! ¡Ya! Grande, grande, grande Esa es grande ya ¿No? Sí, yo creo que sí Vale, esa es grande Grande Rosa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta el color Me encanta Un poquito de agua Un poquito de agua Para que se diluya Agüita Agüita Bicarbonato Venga 20 segundos llevas Vale, llevo, llevo Ah, me da tiempo Me da tiempo Espuma 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 Ay, ay Guau ¡Qué de espuma! Ya, ya, ya Ya Y por último Líquido de lentillas Baja espumita, baja ¿Has hecho bicarbonato? Sí Y cola Y espuma Y colorante Y líquido Yo creo que ya, ¿no? 45 segundos Ya, ya Te quedó muy poco 10 segundos Ya, ya Vale Bueno, el tiempo de cerrar No importa, ¿no? 7 6 5 4 2 3 2 ¡Uh! Mira, mira ¡Qué chulo! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡Ay! Guau A ver Espera Mira, mira ¡Qué bonito! ¡Qué bien huele! ¡Huele súper bien! ¡Ay! ¡Qué me están picando! Y ahora Lo vamos a echar en la mesa Como si fuera Un batido O un smoothie Caerá, no caerá No cae Porque ese slime Lo voy a coger con la mano Me voy a ayudar ¡Ah! ¡No! Es increíble ¡No! Es increíble Es muy guay Es increíble Es increíble Increíble El color es muy bonito Y es el mejor slime Que he hecho En toda mi vida Es que El secreto Está en removerlo Es que con la licuadora Se remueve súper bien ¡Mira! A ver ¡Ay! Es que me encanta Es perfecto Es que me encanta Me encanta Me encanta Mi slime favorito Gracias por que me haya tocado la licuadora No quería hacerlo en la licuadora ¡Mira! Si es que parece que lo he comprado en una tienda ¡Mira! Chiqui Es increíble Chiqui es increíble Y el color es muy bonito ¿Eh? Súper chulo Súper chulo Es increíble Estoy alucinada Estoy alucinando Es que es el mejor slime de mi vida ¡Mira! Mira y se quedan marcados todos los dedos ¡Mira la huella! ¡La huella! ¡Mira Chiqui! ¡Guau! Se quedan marcados los dedos Es que es súper súper chulo Yo hoy tengo que reconocer Chiqui Que me ha encantado ¡Mira qué slime más chulo! ¡Mira! ¡Es perfecto! ¡Uh! El slime más perfecto ¿Qué has hecho? Sí Es el slime que mejor me ha salido De todos los que he hecho Y el color como es Chiqui ¡Mi color! ¡Pá bonito! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Voy a elegir el tamaño del slime ¡Tamaño! ¡Yo también quiero grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Giantísimo! ¡A ver! ¡Mediano! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mediano! ¡Está bien! ¡Venga mediano! ¡Ni muy grande ni muy pequeño! ¿Qué color te gustaría Chiqui? ¡Mira! ¡Hoy no hay verde! ¡No hay verde! ¡Así que me gustaría o amarillo o naranja! ¡Bueno! ¡Por favor! ¡Que me toque amarillo o naranja! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Hoy es nuestro día de suerte! ¡Nos toca todo lo que pedimos! Pues como nos toca todo lo que pedimos ¡Quiero que me toque un slime sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¡Wow! ¡Todo lo que pedimos se cumple hoy! Y voy con la ruleta de donde hacer el slime que como me está tocando todo lo que pido quiero por favor que me toque ¡El bate! ¡La licuadora Chiqui! ¡La licuadora es increíble! ¡Por fin el bate! ¡Pero si es que en la licuadora sale perfecto! ¡Sale perfecto! ¡El bate! ¡No! ¡No! ¡Hacado del bate! ¡Chiqui! ¿De verdad que lo vas a hacer en el bate? ¡Lo voy a hacer en el bate loco! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Chiqui! ¡Eso es trampa! ¡No, no! ¿Tú que te creías que era un bate de verdad? ¡Claro! ¡Tú has dicho en el bate! ¡Pues el bate es el bate! ¡Liby! ¡Eso es muy loco! ¡Claro! ¡Pero como tú estás un poco loco! ¡Pues tú has puesto el bate! Bueno Liby, a piedra, papel o tijera Si gano yo, lo hacemos en el bate de juguete Y si gano yo, lo vas a hacer en el bate de verdad Porque tú has inventado estas ruletas Así que... Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡No! ¡Halveluya! ¡Halveluya! ¡En el bate! ¡En el bate! ¡En el chiqui lo va a hacer en el bate! ¡Woo! ¡Aquí tenemos a nuestro bate! ¡No tiene agua! ¡Ah! ¡Bate! Liby, ¿de verdad tú crees que esto es buena idea? ¡Tú eres el que te lo ha inventado! ¡No he sido yo! ¡Yo creo Liby que voy a ser el primer youtuber que va a hacer un slime dentro de un bate! ¡Woo! Bueno, como no tenemos tiempo, pues... ¡Con tranquilidad! Tienes todo el tiempo del mundo, chiqui Hecho el pegamento Un poco de pintura ¡Qué asco! Voy a echar ahora un poco De líquido de lentillas ¡Woo! Estás todo loca, Liby De carbonato Un poco de espuma Vamos a tener que comprar una espuma Nueva, ¿eh? Sí, mira lo que hay aquí dentro, Liby A ver... ¡Woo! ¡Qué asco! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Estoy haciendo un slime en el bate ¡Mira, mira! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mira, Liby! ¡Mira, Liby! ¡Woo! 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 La verdad que el bate no tiene nada que envidiarle a la licuadora ¿Y huele bien el slime, Chiqui? ¡Huele muy bien! ¡Sí! No huele a navarrano ¡Huele muy bien! Y aquí tenemos mi slime Mediano Sin tiempo Naranja Y echó un bate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Chiqui, yo no voy a jugar con tu slime, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ya conocéis el váter de mi casa Ja, 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 ja Si queréis que hagamos un room tour Dadle a like al video Y haremos un room tour de toda la casa Vale, con 1500 likes Hacemos un room tour de la casa ¡Dan a like! Libby, la verdad que aunque ha sido un poco loco Ha sido muy divertido A mí me ha encantado hacer el mío en la licuadora Y eso que yo no tenía muchas ganas De usar la licuadora Y el tuyo, chiqui, ¿cómo te ha quedado? A mí me ha quedado Muy chulo en mi bate Yo no voy a jugar contra slime, ¿eh, chiqui? Bueno, dejadnos en los comentarios ¿Qué slime os gusta más? ¿El mío rosa grande de la licuadora? ¿O el mío naranja mediano y del... ¡Buster! ¡Adiós! Libby, vamos a cambiarnos el slime para jugar No, el mío es mío y el tuyo es tuyo Yo no quiero jugar con el tuyo Voy a hacer el hula hula A ver si me sale ¡No, no, no! ¡Hula hula hula hula! ¡No, no! ¡Mira el mío! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡Que no se mezclen los dos slime! Es que el mío ha salido del bate Así que... Por eso hace estos soniditos ¡Guau! ¡No me lees! ¡Venga, elige una mano! ¡No! ¡Este es mío! Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Y suscríbete ¡Suscríbete ¡Gracias! ¡Suscríbete ¡Gracias! Uka